¿Qué onda amigos? El día de hoy se cumplen 15 días de haber mudado mi Salmofoeus Cambridge. La verdad es que ha salido, la he visto afuera y se ve bastante hermosa, entonces me gustaría ver si logro captar el momento en el que ella case a su víctima, así que vamos a ver si come, que es lo más probable, y si logramos verlo. Bueno, es un grillo más grande de lo que solía dárselo, vamos a ver qué tal. Música Así que espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado y si fue así espero que puedan dejar un like, un comentario y se puedan suscribir si no lo han hecho. Si ya lo hicieron no olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones cuando suba un video y no se pierdan ninguno. Por mi parte pues es todo, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo y hasta la próxima.